Música 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 Hey! Hey! Y Same es Hasis tomen la nueva Y todo eso y todo eso Ponenlo como eso ¿Le gustó? ¡SараB Business! No la saldian, eh Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Esos que inicia así! Y El finelyzo el micróton Esto de moda Y no es para cantar No lo haces, ¿cómo te poma? Ponenle Essenás tomen la nueva Roky bhai DJ Roky bhai DJ Roky bhai DJ Roky bhai bailamos toda la noche, Guasito. Nosotros, vamos, vamos y volvemos, con pata las piernas. Ya verás, chicas, si lo buscamos, si cantamos y bailamos con medio perro. Ponete el ritmo, que está de joda. Y en Santiago, que está de joda. Ponete más de eso, Guasito, que la estima nueva de un rito. Y todo eso, ponete todo eso. Y todo eso, ponete todo eso. ¿Te gustó? No las tenían, eh. Hey, hey, hey. Vamos a bailar. Vamos a cantar. Esto que inicia así. Rocky Bike. Ah, ah. Es la de joda. Y en la palata, como se toman. Ponete más de esto, así lo que la chica mueva con esto. Y todo eso, ponete todo eso. Y todo eso, ponete todo eso. Y cantamos la tercera parte. Esto que dice así. Hey. DJ Rocky bhai. Tupu. Bai. Bacuda. Rocky bhai. Y tú. No, no se se la chica. Y tú. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!